Y me confieso que este amor es cancero Y que nunca detenido nada igual Y que se quedó el que es su nombre Y que se quedó el que es su nombre Ahí lo tenemos, Vicente de Jorio Villanueva Llamado Cometa de Milpica Ahí lo tenemos saliendo, poniéndole ganas, poniéndole esquema Ahí está agarrando de las vueltas a Cometa de Milpica Porque son con las vueltas las que está presentando Este corazón llamado Cometa de Milpica Ahí está esta ganadería como siempre haciendo polvo Haciendo espuma Y el jinete que bien sostuvo la lucha El buen Gregorio Villanueva de la Colonia Primero de Mayo Hoy por hoy, de los grandes y destacados jinetes de Inecha Gregorio Le sacaste lo más difícil a este toro de por allá de Milpica El llamado Cometa llama ya a la gente de caballo que está preparándonos la suya Ahí se están intentando un toro que ya para buena fortuna Ha logrado ser dominado por un quinete que a bordo le ha trabajado bonito Le ha trabajado con mucha entrega, dice ahí nos vemos ¡Venga el aplauso sí señor! ¡Venga el aplauso sí señor!